La marcha fue convocada por el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Guatemala y los campesinos salieron desde diferentes puntos del país y se dirigen al centro histórico de la capital guatemalteca. Las demandas de los campesinos son la renuncia del presidente Jimmy Morales porque consideran que no está haciendo nada por Guatemala al tiempo que piden justicia por el asesinato de sus líderes campesinos. En las últimas semanas, cuatro de los líderes del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala fueron asesinados en diferentes regiones del país, entre ellos Luis Marroquín, quien era coordinador regional de CODECA. Otros tres miembros del Comité de Desarrollo del Altiplano también fueron asesinados en Guatemala a tiros por desconocidos en el último mes. Hace algunos días, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala manifestó su preocupación por estos asesinatos y pidió a las autoridades dar seguimiento a los casos.